Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Bien, parece que al fin Pokémon ha decidido dejar de trollearnos Y por fin el día 14 del 9, 14 de septiembre Ha sacado un vídeo en el canal oficial de Pokémon América Al menos, ¿vale? Pokémon en inglés En el cual ha subido más información acerca de las ultra bestias, ¿vale? Vamos a verlo, yo creo que será lo mismo que hemos visto esta mañana De las fotografías que han dado a las 3 Porque realmente es un vídeo de 40 segundos No creo que será nada más interesante Pero vamos a verlo porque, bueno, ya que han subido un vídeo Pero vamos a analizarlo, a ver si vemos algo nuevo O que analices pasa Vamos allá Vale, Pokémon Sol, Pokémon Luna Más ultra bestias, ¿vale? Ultraentes en castellano, ¿vale? Tenemos, obviamente, V02 La forma Absortio, le llaman en inglés ahora, ¿vale? Forma Absorción, supongo Y V02 Beauty, ¿vale? Hay que decir, por cierto, que la V02 forma Absorción Es como un bicho de estos que chupa mucha sangre Y por eso está fuerte y rojo, ¿vale? Mientras que la forma Belleza es la típica cucaracha rara Que es que súper delgadita Yo creo que tienen esa especie de similitud con estos insectos Que chupan la sangre Y se ha vuelto fuerte la forma Absorción A través de absorber mucha sangre Puede tener sentido en cierto modo, ¿eh? En fin, pues eso Forma Absorción, Forma Belleza Que ya lo sabíamos Nada nuevo que no hubiéramos visto en la Coro Coro Y en Pokémon Sol aparece la forma Absorción Y en Pokémon Luna la forma Belleza Ahí está en el combate contra Tapu Koko Me imagino que es el de la hora Ahí está Tapu Koko, perfecto Y vemos un poquito la historia de Pokémon Sol y Pokémon Luna En este pequeño vídeo, ¿eh? O sea, tiene pinta de que va a ser guay este combate Y que va a molar mucho Ya os digo, parece que no hay nada más Ya está, os he solo anunciado esto Ha sido muy estúpido porque Yo creo que han hecho a petición popular este vídeo Porque la gente se ha quejado mucho por Internet Y por Twitter y demás Que era muy raro que no anunciaran nada A las 3 de la tarde en la página Y la gente estaba muy cabreada Y al final, pues mira, han anunciado esto Que lo conocíamos por la Coro Coro Si no fuera por la Coro Coro Pues no lo sabríamos Pero como ya era algo que conocíamos de la Coro Coro Pues no nos ha molado mucho Porque era algo que ya sabíamos Entonces Ha dejado un poco decepcionados También tened en cuenta Que aún faltan por ver Las evoluciones de Rock Groove Que tampoco las han enseñado O sea que Dentro de poco habrá otra noticia La cual ya conoceremos Y nos parecerá un poco mala Sinceramente Pero bueno Ya se verá Que ocurre con esto Y a ver si hay más cosas nuevas Aunque era muy poco para que salga el juego Ya quedan muy poquito Quedan menos de 2 meses Y dentro de muy poco Vamos a ver Que tal es este juego de Pokémon Y de Pokémon Luna Que parece impresionante En fin chicos Ya os digo No hay nada más por el momento Voy a poner el trailer Pero es que no hay nada más Y nada Comentar Que os parece Estas formas de V02 Cuál compraréis Si Pokémon solo Pokémon Luna Para coger La forma de absorción O la forma de belleza Que la verdad es que Son muy diferentes O sea que Os pregunto Cuál os gusta más De las dos Y qué edición compraréis Porque depende de cada edición Ya sabéis que será Un juego o el otro Y por lo momento Esto no es todo Yo me despido ya Y como siempre os digo Like si me gustó este vídeo Suscribiros para más Dadle a like Os dejo que me agradecerán Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima